¡Celia, vamos en coche! ¿Quieres decir en carro? ¡No, no! A esta hora hay mucho tráfico. Mejor tomamos el ómnibus. ¿El ómnibus? ¿Quieres decir el autobús? ¡Sí! Ustedes los españoles dicen autobús. Aquí, en el Perú, decimos el ómnibus. Bueno, ¿y sabías que en Puerto Rico y en Cuba se dice la guagua? En Argentina decimos el colectivo. ¡Sí, cierto! ¡Qué gracioso! El colectivo. En Ecuador también se dice colectivo. ¡Ay, bueno, bueno, vamos! Pero yo prefiero ir en coche. ¿En auto? ¡No, en carro! ¡Hola! ¡Pasa, pasa! ¡Hola! Yo soy Manuela García. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Michael Berga. Mucho gusto. Encantada, Michael. Siéntate. Dime, ¿quieres hacer la entrevista en español? Sí, claro. Muy bien. Dime, ¿de dónde eres? Soy alemán, de Düsseldorf. ¿Ah, sí? Yo he estado en el carnaval de Düsseldorf. ¿En serio? Sí, sí. Muy alegre. Bueno, tu dirección aquí en Granada, por favor. Plaza de San Augustín, número 5. Bien. ¿Y tu teléfono? Eh, un momento. Es el 958, 28, 54, 53. Vale. ¿Has estudiado español en otra institución? No, nunca. Hasta ahora he aprendido solo, en mis vacaciones en España, con mis amigos. Pero ahora me gustaría hacer un curso, porque es más... Más sistemático. Sí, más sistemático. ¿Y desde cuándo hablas español? Desde hace tres años, más o menos. ¿Y has estudiado con algún libro? No, nunca. No sé mucho de gramática. Pero lo hablas muy bien. Te felicito. ¿Tú crees? ¡Qué bien! Gracias. De nada. ¿Has vivido alguna vez en un país hispanohablante? No, nunca. He estado muchas veces en España y una vez en Bolivia. ¡Ah, qué interesante! ¿Y sabes otras lenguas? A ver, ¿qué lenguas has estudiado? Sí, hablo bastante bien inglés. También he estudiado francés en la escuela. Pero, uff, ya he olvidado mucho. Claro, claro. ¿Y para qué necesitas el español? Para hablar con mis amigos, para leer. Y porque un día me gustaría vivir aquí, en el sur de España. Me encanta. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Bueno, Mishael, muchas gracias. Ahora, quisiera hacerte unas preguntas. Pero tranquilo, no pasa nada. No es un examen. No estamos en Cuba. No estamos en Colombia. Estamos en España, en la isla de Tenerife, en la localidad de Aarona, donde se celebra por cuarta vez el Festival de Cultura Latina Son Latinos. Y vamos a retransmitir en directo algunas actuaciones del programa de hoy y algunas entrevistas con personalidades de la cultura hispana. Tengo que decir que esto es increíble. Hay casi 200.000 personas. Se lo pueden imaginar, 200.000 personas que bailan y se divierten aquí, en la maravillosa playa de los cristianos. Un macroconcierto de 12 horas. Repito, 12 horas de la mejor música latina, a 25 grados de temperatura, en una noche clara de agosto, con el océano Atlántico al fondo. Bueno, ya he dicho que el Festival Son Latinos es una experiencia increíble. Dentro de unos minutos empieza la actuación del grupo cubano Los Fakires. ¡La gente ya se va acercando! Hola, María Elena. ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, ¿qué tal si quedamos un día? Vale, de acuerdo. Buena idea. Entonces, ¿cuándo nos vemos? ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, hay una exposición nueva de Dalí en el Museo de Arte Moderno. ¿Te gustaría ir conmigo el sábado por la tarde? Ay, pues claro que sí. Me encanta Dalí. ¿Cómo quedamos? Pues no sé. ¿Qué tal a las cinco en la puerta del museo? Ay, no. Lo siento. No puedo. Es que no me va bien tan pronto. Mejor a las seis. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, entonces quedamos a las seis en la puerta del museo. Vale. Pues entonces, hasta el sábado. ¡Adiós! 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 Dígame. ¡Hola, Marcela! ¡Hola, Julio! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde has estado? Yo, aquí, trabajando, como siempre. ¿Y tú, qué haces? Yo, aquí, nada especial. Estoy estudiando un poco. Mañana tengo un examen. ¡Ah, ya! Mira, te llamo porque el grupo de inglés quiere encontrarse el viernes en el bar Cocoloco para pasar un rato juntos. ¿Te gustaría ir? ¡Ay, pues qué genial! No tengo nada que hacer el viernes. ¡Qué bien! Pues, si quieres, yo te recojo a eso de las diez más o menos. ¿Te va bien? ¡No, no! A esa hora estoy cenando. Mejor a las once, ¿vale? Sí, claro. No hay problema. Entonces te recojo sobre las once. ¡Adiós! ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero qué bonita esta foto. ¿Te gusta? Aquí estamos en Port de la Selva, en la Costa Brava, en el verano del 2002. ¡Uy! Me acuerdo, pero qué calor. Y el viento, madre mía, ese viento. Pero fue un verano maravilloso, la verdad. Sí, sí. Ya me lo imagino. ¿Y esta? Esto es Mallorca, ¿no? Sí, sí. Aquí estamos en Mallorca, en la primavera del 99. Mira, allí la primavera es algo maravilloso. Ya desde febrero empieza a hacer calor, hace sol y los almendros ya están floreciendo. Es algo increíble. ¿Sí? Yo nunca he estado en Mallorca en primavera, aunque me encantaría ir... A ver, aquí estáis en los Pirineos, ¿no? No, no, qué va. Aquí estamos en el invierno de Chile, en la cordillera de los Andes, en julio. Bueno, ya sabes que allí el invierno empieza en junio, ¿no? Hay muchísima nieve, un sol maravilloso y un frío de esos seco, seco. Lo pasamos fenomenal con los chicos. Estuvimos esquiando todos los días. Bueno, qué invierno, qué tiempo. Pues qué maravilla. Qué fotos más bonitas, mujer. ¿Hola? Enrique, ¿cómo andás? Iván, qué sorpresa, che. ¿Por dónde andás? En Río Gallegos. ¿Qué tal el tiempo en Buenos Aires? Está siendo un tiempo genial. Mucho sol. ¡16 grados! ¿Y por allá qué tal? Aquí, un frío insoportable. Esto no hay quien lo aguante. Cualquier cantidad de viento. Pero bueno, te llamo para hablarte del problema ese, ya sabes, ¿no? En la región de Buenos Aires tenemos temperaturas típicas de comienzo de verano. Para hoy jueves, inestable con posibilidad de lluvias, riesgo de tormentas, temperatura mínima de 16 grados y máxima de 23. Mañana, viernes 15 de diciembre, el cielo estará nublado con un leve ascenso de temperatura y vientos leves del sector norte. Temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30. Para el sábado más calor, cielo despejado, vientos moderados del noreste, humedad en aumento y ambiente cálido. Temperatura mínima de 24 grados y máxima de 34. Ayer estuve en una fiesta. Bailé, canté, escuché, gocé. Bebí, comí, me reí. Y entonces la conocí. La miré, me miró. Rubí se presentó. Le hablé, me habló. La besé, me besó. Sonreí, sonrió. Me enamoré. ¿Se enamoró? Solo sé que se fue. Ayer estuve en una fiesta. ¡Ay, mi cabeza! Buenas tardes. Buenas tardes. Juan, ¿cuánto tiempo estuviste de viaje por el mundo? Pues salí en mayo del 99 y volví en noviembre del 2001. O sea, 18 meses. ¿Y a dónde fuiste exactamente? Uf, visité muchos países. El viaje comenzó en China y acabó en Portugal. Pasé por Hong Kong, Pakistán, Irán, Turquía, Hungría, Eslovenia, Italia, España... Y todo eso en solo 18 meses. ¡Guau! ¡Todo un récord! Y cuéntanos, ¿fuiste solo? Sí, fui solo. ¿Sí? Hola, Paco. Soy Macarena. ¡Ah, hola, Macarena! ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer? Pues muy bien. Por la mañana estuve en casa. Y por la tarde no hice nada de nada. Me pasé toda la tarde en el sofá. ¡Una delicia! ¡Qué suerte, chica! ¿Y hoy? ¿Quieres salir un rato? Podemos ir a un local nuevo que han abierto en la calle Libertad. Buenas tardes, señoras y señores. A continuación, el programa Encuentros de RPP, Radioprogramas del Perú. Hoy tenemos en el estudio a un invitado especial. Un joven español que pasó sus vacaciones de agosto en nuestro país, en el altiplano, junto con varios compañeros de la organización Cooperación Internacional. Buenas tardes, Nacho. Nacho Mendaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nacho, ¿qué impresiones se llevó del altiplano? Pues, me impresionó mucho la alegría de vivir de la gente, a pesar de las duras condiciones de vida allí. Ah, y bueno, también me impresionaron las enormes distancias. El viaje en ómnibus hasta Huancabelica fue una verdadera odisea. ¡Rosita! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero lucha, comadre. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo te va? Hace mucho que no conversamos. Es cierto. Pues, ¿sabes? Imagínate que el otro día me pasó una cosa curiosísima. A ver, cuenta, ¿qué te pasó? Pues, resulta que el lunes pasado fuimos a la playa del silencio. Primero nos bañamos en el mar. Después, fuimos a tomar una hincacola a uno de los restaurantes. E imagínate que ahí conocí a Juan Berti. ¿Qué conociste a Juan Berti? Mi cantante favorito. No puede ser. ¿De veras? Cuéntame. Pues, sí. Así fue. Llegó al restaurante y me saludó. Yo me sorprendí. Y mi esposo le preguntó. ¿Conoce a usted a mi esposa? Y entonces dijo, no, pero me gustaría conocerla. ¿Qué te parece? Y se rió mucho. Y mi esposo también, por suerte. Y todos nos reímos mucho. Al final, se sentó con nosotros y conversamos todos un buen rato. Total, que fue un día divertido, lindo. ¡Ay, qué alegría! A ver si me lo presentas, comadre. Sí, sí, claro. Pero bueno, cuéntame, ¿y tú cómo estás? Empresa con estrés, dígame. Buenos días. ¿Podría hablar con la señora Durán, por favor? Lo siento, no está. Está reunida en este momento. ¿De parte de quién, por favor? Soy Gabriel Rodríguez, de la empresa Turbina Sesea, de Bilbao. ¿Sabe usted a qué hora vuelve? No sé exactamente. Creo que a las cinco de la tarde. ¿Quiere dejar un mensaje? Sí. ¿Puede tomar nota, por favor? Dígale que he llamado y que llamo más tarde. A eso de las seis de la tarde. Muy bien, señor Rodríguez. Queda anotado. Vale, perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Empresa con estrés, dígame. Buenas tardes. Con la señora Durán, por favor. Soy Gabriel Rodríguez. Ah, sí, señor Rodríguez. Un momento, por favor. Ahora le pongo. Sí, dígame. Hola, María José. ¿Qué tal? Soy Gabriel. ¡Hombre, Gabriel! ¡Qué sorpresa! Estoy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues yo bien, muy bien. Gracias. Cuéntame, ¿qué tal el tiempo en Barcelona? Mira, está haciendo un sol maravilloso. ¿Y allí en Bilbao? Ah, pues aquí, como siempre. Está lloviendo. Pero bueno, así es. Oye, ¿has recibido mi e-mail? Sí, sí, mira. Acabo de leerlo. Tu idea me parece estupenda. Me encantaría ir a Bilbao. Esa nueva turbina me parece muy interesante. Ah, pues genial. Fenomenal. Puedes traer a tu marido si quieres. Pues claro que le gustaría ir, pero seguro que no puede. Es que, ¿sabes? También está trabajando. Pero muchas gracias por la invitación. Bien, entonces nos vemos el miércoles. ¿A qué hora es la presentación? La presentación empieza a las 11 y después nos vamos a comer. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Entonces yo voy a hacer la reserva del billete y te escribo un e-mail para informarte a qué hora llego. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta luego. Adiós, María José. Saludos a la familia. A ti, a ti. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta el miércoles. Esos ojos grandes, color caramelo. Ese pelo negro, suave y largo. Esa nariz graciosa. Esa sonrisa en tu boca. Esa piel morena de dulce sabor. Tus piernas recorren conmigo la vida. Doy gracias al cielo día a día. Porque puedo disfrutar de tu compañía. De tu cuerpo lindo. De tu caminar. Tus brazos acunan a nuestro bebé. E, a, e, a, e. Tus pies me acompañan en el minué. Uno, dos y tres. Tu bello pecho. Tu cintura estrecha. Y esas caderas. ¡Olé! Día a día me gusta descubrir el laberinto que es tu cuerpo de mujer. Consulta del doctor Matasanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería pedir cita. Es para mi mujer. ¿El nombre de la paciente, por favor? Esperanza Ordóñez. ¡Ah, señor Ordóñez! Hola, ¿qué tal? Pues mire, puede venir el viernes, a las cinco de la tarde. ¿El viernes? ¿A las cinco de la tarde? Pero si hoy es lunes. Lo siento, señorita, pero es demasiado tarde. Mi mujer se encuentra muy, muy mal. Tiene una gripe terrible. Está muy resfriada. ¿No la oye? Bueno, señor Ordóñez, bueno. Pues a ver. Podría darle cita para mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Bueno, eso está mejor. Mañana por la mañana. ¿Y a qué hora? A las nueve. Bien, gracias. Mañana a las nueve. Queda anotado. Adiós. Hasta luego. Sí, sí. Ya voy. Buenas noches. A ver, ¿qué desea? Hola, buenas. ¿Tiene algo para... para la tos, por favor? Pues sí, claro. Pobre. Vaya tos que tiene. Claro, con este tiempo. ¿Tiene usted fiebre? No, no tengo. Bueno, pues mire. Tómese este jarabe. Se lo aconsejo. Es buenísimo. Tómese una cucharada tres veces al día. Y también puede probar estos caramelos de miel. Vale. Pues me lo llevo todo. Muy bien. Son trece euros en total. Vale. Aquí tiene. Adiós. Que se mejore. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas. Mire, mi novio ha comido algo muy pesado y ahora tiene un fuerte dolor de estómago. Pobrecillo. Mire, le voy a dar una infusión de manzanilla contra el dolor. Tiene que tomar una taza antes de las comidas. Si sigue con el dolor, tiene que ir al médico. Ah, muy bien. Muchas gracias. Vale, ¿cuánto es? Pues son dos euros. Aquí tiene. Ale, adiós. ¿Me trae la cuenta, por favor? Enseguida. ¿Qué haces? ¿Vas a pagar tú? No, no. Hoy pago yo. ¿De acuerdo? No. Venga. Déjame pagar a mí. ¿Vale? Que no, hombre. De ninguna manera. La cuenta para mí, por favor. ¡Ni hablar! Yo he pedido la cuenta. Por favor, deme a mí la cuenta. Tú pagas la próxima vez, ¿vale? Cómo eres, ¿eh? ¿Se puede pagar con tarjeta? Por supuesto. Aquí tiene. Muchas gracias. Enseguida vuelvo. Toma. Esto es para ti. Es un regalo. ¿Para mí? Gracias. ¿Puedo abrirlo? Claro, cómo no. Ábrelo, ábrelo. Perdón, ¿puedo probarme estos zapatos? Sí, por supuesto. Mire, puede sentarse aquí. Oye, Sole, ¿puedo mandar un fax? Es muy urgente. Es que el fax es de Pedro y yo no sé muy bien cómo funciona, ¿sabes? Y tengo un poco de miedo. ¿Puedes esperar un poco y le preguntas después a él? Ah, vale, vale, claro. Perdone, ¿puedo aparcar un momento delante de su garaje? Bueno, si solo es un momento. Dígame. Eduardo, ¿eres tú? Soy Olga. ¡Olga! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todavía estás trabajando en Berlín? De momento sí. Pero pronto tengo que ir a Honduras. Es que tengo otro proyecto. Mira, por eso te llamo. A ver, dime, dime. Bueno, resulta que el vuelo que he reservado hace escala en Madrid y sale al día siguiente. Y bueno, he pensado que podría quedarme una noche en tu casa. Es que ya sabes, los hoteles son tan aburridos y me gustaría muchísimo verte. Pues claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes que mi casa es tu casa. ¿Qué día llegas? Ay, muchas gracias, Eduardo. ¡Cómo me alegro! Bueno, llego el próximo sábado, el día 15. Pero, ¿sabes? ¿Podría pedirte otro gran favor? Es que llevo muchas maletas y ya sabes que a veces no hay taxis. ¿Me podrías recoger en el aeropuerto? Pero solo si puedes, si tienes tiempo. Pero claro que sí, mujer. ¿Cómo no? No hay problema. Yo te recojo en el aeropuerto. ¿A qué hora llegas? Gracias, Eduardo. Eres un encanto. Llego a las tres y media de la tarde. Con Iberia. Bueno, muy bien. Entonces, hasta el sábado a las tres y media. Adiós, adiós. Un beso y muchas gracias. ¡Hola, Macarena! ¿Qué tal? Hola, Fabiola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pasa. Pasa. ¡Qué bonita es vuestra casa! ¡Ah, la sala! ¡Qué agradable y luminosa! Sí, pero es un poco pequeña, ¿no crees? ¡No! ¡Qué va! Es preciosa. Y con esta terraza... Sí, ¿verdad? Mira, ven. Te voy a enseñar las habitaciones. A ver, enséñame. Mira. Este es nuestro dormitorio. Mmm, en azul. Me gusta el color. Es muy bonito. ¿Tú crees? ¿No te parece demasiado fuerte? No, no. Me encanta. Y este es el dormitorio de Julia. Le gusta mucho el rosa. Disculpa por el desorden, ya sabes. Los jóvenes. No te preocupes. Y ya tiene su propio ordenador con 11 años. Sí. Le encanta. Y este es el cuarto de Nacho, en verde. Parece que a Nacho le gusta mucho leer. ¿Cuántos libros? Y el color verde es muy original. ¿Te gusta? Bueno, oye. ¿Quieres tomar algo? ¿Una cervecita o un vino? Bueno, tal vez una cerveza. Entonces vamos a la cocina. Aquí, a la izquierda. Ah, qué cocina tan moderna. Oye, mujer. Tienes una casa maravillosa. Sí. Pues claro. Podéis estar muy contentos. Pues sí, la verdad. Estamos bastante contentos. El único problema es que necesitamos dos coches. Ya sabes, a 20 kilómetros de Madrid. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Eso sí. Sí, dígame. Buenos días. Mire, llamo por el anuncio del periódico. Ustedes alquilan un piso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues estoy muy interesado y quería pedirle un poco más de información. A ver, dígame. ¿Qué piso es? En el anuncio no lo dice. Es un tercer piso. Un tercero. ¿Y cuántos dormitorios tiene? Esto es un estudio. El dormitorio está integrado. Ah, sí, sí, claro, claro. ¿Y es exterior? Sí, da a la calle. Y el baño y la cocina al patio interior. Ah, ya. ¿Y en qué calle está el piso exactamente? Está en la calle Libertad, número 15, cerca de… Ah, sí, conozco la calle Libertad. La zona es un poco ruidosa, ¿no? Bueno, está en pleno centro, a cinco minutos de la Gran Vía. Pero la calle en sí no es muy ruidosa, no, no. Ya. Y una última pregunta. El piso está amueblado, ¿verdad? Así lo dice el anuncio. Sí, está totalmente amueblado. Muy bien. Bueno, pues me gustaría verlo. ¿Es posible? Sí, claro. Si quiere, puede venir hoy mismo, esta tarde. Muy bien, ¿a qué hora? ¿Qué tal a las cuatro? De acuerdo. A las cuatro, en la calle Libertad, número 15, tercero. Tercero izquierda. ¿Y su nombre, por favor? Soy Luis del Valle. ¿Y usted, cómo se llama? Ricardo Rey. Muy bien, señor Rey. Pues, hasta esta tarde. Adiós, hasta luego. Semana fantástica de bueno, bonito y barato. Las mejores rebajas en moda caballero. Abrigos de lana a sólo 45 euros. Pantalones a sólo 30 euros. Los mejores precios y la mejor calidad en sección caballeros tercera planta. ¡Atención deportistas! En nuestra cuarta planta, zapatillas de deporte de las mejores marcas a precios sin igual. ¿A qué espera? Suba a nuestra cuarta planta, sección deporte. Esta semana, rebajas en bueno, bonito y barato. Las mejores rebajas en moda señora. Diseño de calidad al mejor precio. Vestidos, faldas, trajes de chaqueta. Todo en nuestra primera planta, moda señora. Precios de ocasión en la Semana Fantástica, del 14 al 21. ¡Ojo! ¡Atención! Vestidos niñas a sólo 20 euros. Abrigos niños a sólo 30 euros. Para los más pequeños, segunda planta, moda niños. ¡Disfrute de nuestra semana fantástica! Buenos días. ¿Qué desea? Quería un traje de chaqueta para mí. Un traje de chaqueta. ¿Lo quiere de pantalón o de falda? De falda. ¿Y qué talla tiene? La 40. ¿De qué color lo quiere? Pues, gris. Sí. Pues aquí tiene este modelo. Es de lino 100%. Es bonito. Me gusta. ¿Lo tiene en otros colores? Sí. En beige y marrón. El gris me gusta más. ¿Puedo probármelo? Sí, por supuesto. Los probadores están al fondo. ¿Qué tal le queda? Un poco estrecho. Pero es bonito. Me gusta. Tome. Pruébese este. Talla 42. Le queda muy bien. Bonísimo. ¿Cuánto cuesta? 425 euros. Es carísimo. Pero da igual, me lo llevo. Muy bien. Pase por caja, por favor. Queridos oyentes, buenos días y bienvenidos a nuestro programa, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar, cómo no, del trabajo. Ese aspecto tan importante en nuestras vidas que puede significar tantas cosas diferentes para todos y cada uno de nosotros. Para algunos es, sobre todo, la forma de ganarse el pan de cada día, de salir del paro, es un deber y una necesidad. Para otros significa realizar los ideales personales, es la manera de sentirse útil, independiente, libre de tener contactos. Algunos sueñan con ganar mucho dinero para disfrutar de la vida, del placer de consumir. Para otros, trabajar significa hacer carrera, tener prestigio social. El valor del trabajo, el valor del trabajo, el valor del trabajo, el valor del trabajo, su papel en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Este es el tema de la emisión de hoy. A continuación, les presentamos la primera entrevista de hoy en nuestro programa, El valor del trabajo. Buenos días, María Eugenia, y muchas gracias por recibirnos. De nada, encantada. María Eugenia, ¿puedes contarnos qué haces en tu trabajo exactamente? Sí, claro. Trabajo en el departamento de marketing de una fábrica de productos lácteos. Soy responsable de la publicidad de nuestros productos, de encontrar clientes, de comparar precios del mercado… ¿Y cuántas horas trabajas al día? Uf, muchas. Mi horario oficial es de 9 a 6, con una pausa de una hora al mediodía. Pero en general, trabajo hasta las 8 de la noche. Así que trabajas mucho. Sí, muchísimo. A veces me siento muy estresada cuando mis hijas están enfermas o de vacaciones. Pero por suerte, mi jefe me comprende. A veces puedo irme más pronto a casa. O sea que siempre estás muy ocupada. Sí. La verdad es que siempre estoy muy ocupada. No tengo tiempo para mí misma, ni para leer, ni para hacer deporte. No paro ni un momento. ¿Y por qué trabajas? ¿Qué por qué trabajo? Pues por muchas razones. Para vivir, para pagar el crédito de nuestra casa. Me gusta la responsabilidad, el contacto con mis compañeros. Y además el marketing es fascinante. Ajá. Y nos permites una última pregunta. ¿Cuánto ganas? O mejor dicho, ¿cuánto se gana en un puesto como el tuyo? Vaya pregunta, caballero. Para todo lo que hago, no gano mucho. Unos 35.000 euros al año. Lo malo es que en general los hombres ganan más por el mismo trabajo. Lo que es bastante injusto, creo yo. Sí, por supuesto, así es. Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia, por responder a mis preguntas. Volvemos a nuestro estudio. Tenemos otro invitado. Sí. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te tomas una caña conmigo? ¿Un vinito? Sí, una caña. Gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Ya has encontrado trabajo? Pues todavía no. La situación está un poco difícil, ya sabes. Aquí tengo el periódico. Mira, este anuncio me parece interesante. Buscan a alguien con estudios medios o superiores. Y tú has estudiado dos años de psicología en la universidad. O sea, que no hay problema. También piden conocimientos informáticos a nivel usuario. ¡Bien! Tú sabes bastante de ordenadores. Ya, pero aquí pone que es conveniente tener experiencia en marketing. Y yo no tengo ninguna experiencia. Ya, pero parece que no es obligatorio. Solo dicen que es conveniente. ¡Ah! Piden inglés. Tú sabes bastante inglés, ¿no? ¿Lo hablas bien? Sí, sé bastante inglés. Vamos, me defiendo. Pues chica, ni lo dudes. Las condiciones no están mal. Te ofrecen contrato laboral, formaciones... Lo que pasa es que es en Madrid. Bueno, ¿y por qué no? Es interesante. Un cambio de vida. Además, de Segovia a Madrid, en tren, es solo una hora o así. Pues, ¿sabes? Voy a escribir ahora mismo. A ver qué pasa. ¡Eso es, Paula! ¡Genial! Y si vas a Madrid, te visito todos los fines de semana. ¡Sí! ¡Hola, Iñaki! Soy Charo. ¡Charo! ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, como siempre, trabajando. Oye, Iñaki, ¿tienes un momentito? Sí, no te preocupes. El jefe no está. Pues mira, quería preguntarte una cosa. ¿Qué vas a hacer el sábado por la tarde? ¿Tienes ya algún plan? ¿El sábado? Pues, no sé. ¿Por qué? Pues, es que es mi cumpleaños. ¡Tu cumpleaños! ¡Ay, felicidades! Gracias. Sí, y quiero hacer una barbacoa en nuestra casa de campo. ¿Te gustaría venir? Pues sí, encantado. Me gustaría mucho. ¿A qué hora? A eso de las ocho. ¿A las ocho? Ah, pues, perfecto. O sea, que vienes. ¡Ah, cómo me alegro! ¡Qué bien! Genial. Pues entonces, hasta el sábado, ¿eh? Y gracias por la invitación. De nada. A ti, a ti. Hasta luego. Adiós. Y un beso. Dígame. Hola, Sandra. ¡Charo! ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí, en el trabajo. Oye, una pregunta. ¿Tienes algún plan para el sábado por la tarde? Pues no, nada especial. Ya sabes, los niños, la cena y esas cosas. ¿Por qué? A ver, piensa. ¿Qué día es el sábado? ¡Ah! ¡Once de mayo! ¿Tu cumpleaños, claro? Sí. Pues mira, te llamo porque voy a hacer una barbacoa en casa. A eso de las ocho. ¿Te gustaría venir? Eh, pues me encantaría, pero no puedo. Lo siento, es que Julio está de viaje de negocios y estoy sola con los niños. ¡Oh! ¡Qué pena! Sí, lo siento de verdad. Bueno, no te preocupes. A ver si nos vemos otro día, ¿vale? Vale. Que lo paséis muy bien. Y muchas felicidades. Gracias, Sandra. Hasta pronto. Un beso a los niños. Hasta luego, Charo. Queridos radio oyentes, mañana es 19 de marzo, Día de San José y el Día del Padre. En nuestro programa queremos saber qué les regalan ustedes a sus padres y maridos. Así que hemos organizado un concurso, el regalo más original para el padre. Los radio oyentes pueden votar por teléfono al regalo más original y la persona premiada recibirá un premio. Un viaje de una semana para dos personas a la isla de Tenerife. ¡Ánimo y a participar! Ya tenemos una llamada. Hola, ¿con quién habló? Hola, soy Adela, de Segovia. Hola, Adela. Mañana es 19 de marzo, Día del Padre. ¿Le ha comprado algo a su marido? Pues sí, a mi marido y a mi padre. ¡Ah! Estupendo. ¿Y nos puede decir qué les ha comprado? Pues bueno, a mi marido le he comprado una corbata. Ajá, el regalo clásico. Sí, sí. No es muy original. Es que le gustan mucho las corbatas. Siempre lleva corbata en el trabajo, ¿sabe? Trabaja en un banco. ¿Y para su padre? Pues mire, a mi padre le he comprado un gato porque está solo y le gustan los animales. ¿Un gato? ¿Un gato de verdad? ¿Uno que dice miau? Sí, aquí está. Escuche. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Adela. Adiós. A ver, sí, hay otra llamada. ¿Hola? Hola, soy Emilio. Hola, Emilio. ¿Cuántos años tienes? Diez. Emilio, mañana es el Día del Padre. ¿Le has comprado algo a tu papá? Ehm... sí. Yo le he comprado un CD. ¿De quién? De los Beatles. Es que le gustan mucho. ¡Muy bien! ¿Y le vas a regalar algo más? Bueno, sí. Un dibujo. ¡Mmm! ¡Arte! ¿Y qué has dibujado? Un retrato. ¿Un retrato de tu padre? Sí. ¡Qué genial! Me parece una idea maravillosa. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente llamada. ¡Adiós! ¡Hola! Soy Julián Salesio, de Zamora. ¡Hola, Julián! ¿Le vas a regalar algo a tu padre? Pues sí. Este año le voy a regalar un libro. ¿Un libro? ¿Uno especial o...? ¡Ja, ja! Sí, sí. Es muy especial. Lo he escrito yo. Es un pequeño libro de poesía. Recuerdos de la infancia. Julián, esto es maravilloso. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora, queridos radio oyentes, ya pueden empezar a llamar para votar al regalo más original. El teléfono es... 91-21-15-10. Repito, 91-21-15-10. Y la llamada es gratuita, naturalmente. Les recuerdo los regalos. Una corbata, un gato, un CD de los Beatles, un retrato del padre, un libro de poesía escrito por el propio hijo. No va a ser fácil elegir. El premio para el regalo más original es un viaje para dos personas a Tenerife. Gabriel, ¿tú sabes qué están haciendo ahí, detrás del centro comercial? Pues... creo que un aparcamiento. Otro. Sí, sí, eso creo. Es increíble cómo ha cambiado esta ciudad. Cada día que salgo a pasear descubro algo nuevo. Sí. ¿Te acuerdas de esta avenida? Antes había muchos árboles, unos bancos... Era una calle muy tranquila. ¿Te acuerdas del pequeño parque que había allí, donde están ahora la biblioteca y la boca de metro? Sí, me acuerdo. Había un parque con muchas rosas y con naranjos. ¿Y no había casas? Bueno, sí. Había dos o tres casitas pequeñas y una pequeña pensión, aquí, detrás de nosotros, donde están ahora estos edificios grandes, el banco y el hotel. Ah, sí, es verdad. Aquí veníamos a pasear para ver a las chicas. Ah, sí. Aquí conocí a mi Adela. No me digas. Sí, hombre. Yo recuerdo que había una fuente. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Ahí, en mitad de la avenida. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Antes había menos coches. Y no había teléfonos móviles. Perdona. ¿Sí? Hola, Adela. Sí. Estoy aquí con Gabriel, en la avenida de los Álamos. ¿Qué? Ya no se llama así. ¿Ah? Pues, ¿cómo se llama ahora? Ah, avenida de América. Sí. Dentro de 20 minutos estoy en casa. Voy en metro. Sí. Bueno. Adiós. Chao. Bueno, Gabriel, ya es la hora de comer. Nos vemos mañana. Sí, de acuerdo. Hasta mañana, entonces. Adiós. Y recuerdos a tu señora. Gracias igualmente. Adiós. Antes había menos que hoy. No tenía reloj, pero sí fantasía. Todos los días iba y volvía. Dormía, soñaba, leía, estudiaba, entraba y salía sin hora. Y sin hora me levantaba. Siempre me enamoraba de noche y de día olvidaba. Ahora tengo reloj. Hijos, citas importantes, mucho amor y pocas amantes. Me levanto con el sol. Pero no siento nostalgia y me gusto como soy. La vida era bella antes. Pero aún más bella soy. Decime, Rosa María, ¿desde cuándo estás aquí? Pues desde hace un año. Un poquito más de un año. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gusta o extrañas a tu país? Bueno, claro que extraño a mi país. A mi familia y a los amigos. Pero me gusta mucho vivir aquí, la verdad. Aunque, cuando me dieron la beca para venir a estudiar aquí, pensé. Ay, 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 ¿me voy a acostumbrar a ese país tan raro? Antes tenía muchos prejuicios, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Y qué pensabas? Pues que aquí toda la gente era alta, de ojos azules, que todos eran fríos y distantes. Ay, sí. Y en Argentina todo el mundo piensa que todos son rubios. Yo también pensaba eso. Sí, sí. También en el Perú la gente piensa eso. Pero la verdad es que muchos son morenos y hay gente de muchas nacionalidades. Y algunos son bajitos. Bueno, y también creía que aquí solo se comía carne de cerdo, chucruti, papas. Sí, imagínate. Y sin embargo, la mayoría come doner kebab, comida china, ensaladas, pasta. Ay, bueno, también comen muchos fiambres y salchichas. Sí, claro. Pero no solo eso. Aquí hay muchísimos vegetarianos. Cierto. ¿Y sabes lo que pensaba sobre la música? Me imaginaba que todos escuchaban a Beethoven. Todo el tiempo. Y a Mozart. Ah, sí, claro. Por supuesto. Bueno, y sí es cierto que los escuchan mucho. Pero también se escucha música de todo el mundo. A mucha gente joven le encanta la música latinoamericana. La salsa, el tango. Ay, sí, sí. Está muy de moda. ¿Sabés qué pensaba yo sobre las mujeres del norte de Europa? ¿Qué? Pensaba que no se pintaban, que no les interesaba la ropa, que nunca se ponían zapatos elegantes. Yo creo que se pintan menos que las latinas en general. Sí, en general, sí. Pero yo conozco a muchas, sobre todo las jóvenes, que se pintan, se perfuman, se compran ropa, tanto como las latinas. Claro, aquí hay de todo. Ay, sí, eso es cierto. Aquí hay de todo. Eso sí que es típico.